¡Suscríbete al canal! Muy con música infantil no la puedo evitar, porque entré en esa Mariana Sin Cunegui, entré como en una infantil y mi hijo está como en el auge de que le fascina la música y me fasciné yo con que él se fascine con la música, así que estoy con música infantil y bueno, será una etapa. Está bien, ¿y qué pones en una cita? ¿En qué? Si tenés que elegir un vinilo, por ejemplo, para una cita, puede ser con tu actual pareja, ¿no? Este... me gusta mucho Jacques Brel. Yo pondría Jacques Brel. Es un poco... Bueno, no, hay algunas que no son tan deprimidos. Una cita de que... No es romántico, sí, Jacques Brel. Me encanta, me fascina. Lo escucho mucho. ¿De música que estuviste escuchando últimamente? Eh... yo no tengo música que escuche. Me gusta la música electrónica, pero también me gusta la música friki. Lo último que estuve escuchando fue jazz. Eh... Bueno, el otro día me dijo que me iba a quedar pelado en algún momento, no sé... Bueno, yo fui, ojalá no esté escuchando esto, pero dije, no, flaco, yo por esa plata prefiero irme de vacación y me paso la maquinita. Pelado, pero contento. Ah, jazz, pero sí, no, perdón. Sí, me decía jazz, por eso. No, jazz estuve escuchando, pero... Porque a mí me gusta más el jazz para bailar tipo tap, esas cosas. ¿Sí? Hice tap un año y medio. ¿De verdad? Te veo. ¿Me mirá con cara como... No, 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 porque ahora está medio mal. Como los perros que llevan paseando en el auto atrás, que van asustados así. Hay cursos de tap y todo. Acá en Rosario creo que debe haber también, no sé qué... Ah, hay una profesora de tap que habrá capaz que vuelva. Bueno, en una cita, ¿qué ponés? En una... ¿Cómo en una cita? En una cita con tu pareja, ¿qué música ponés? No, miro tele. ¿Mirás tele? Sí. No, no, yo soy un chico tele. No tengo... No, no hay... Si vos me decís qué tengo que poner yo, yo llego a mi casa y pondría un CD de Luis Aguilé. Bueno, sí. Está bien. De verdad, Rafael. ¿Qué es lo suyo? Rafael. Hay un tema que hace Rafael con Sabina que se llama 50 años después. ¿Esa música que le das de tu hija, ponéle? No, no, si no estaría escuchando Palito, Leo, Dani y toda esa porquería. ¿Felículas pochoqueras o cine independiente? No, cine independiente. Preferentemente de... ¿De qué nacionalidad? Sí. No, sí, está buena la película, está buena la película. De Estados Unidos, Cassavetes me fascina. De Buenos Aires me gusta mucho Mariano Ginás. Ulises Rosel, mi novio. Me encanta lo que hace. Rodrigo Moreno, me gusta el cine nacional cuando está bien hecho. Y después me gusta chusmear muchas veces. No soy erudita ni intelectual. Muchas veces veo películas en festivales y nunca sé de quién fue el director y me fascinaron. O sea que no es que tengo muy clarón. ¿Te gusta ver festivales de cine, acompañar las películas y eso? Me encanta. Y me encanta ver películas ahí. Porque son películas que después no ves en otros lados. O sea, muchas películas que vi ahí, solo las vi ahí. Después nunca más aparecieron por otro lado. ¿Cuál significó un antes y un después? ¿Qué película? Hay una de Nikita Mishalkov que se llama Pieza inconclusa para piano mecánico. No, no la he dicho. Ah, tenés que verla. Yo la vi, es una obra, en realidad es Chekhov. Es una obra de Chekhov que la hizo Nikita Mishalkov, ruso, ruso. Y para mí fue re importante porque estaba estudiando Chekhov y para mí fue como muy esclarecedor. Hoy la volvería a ver. Te la recomiendo, es muy buena. Dale. Todo Nikita es buena. ¿Y cuál podrías ver una y mil veces? Woody Allen. Almodóvar y Woody Allen. Una y mil veces y lo hago. La flor de mi secreto la veo dos veces por año. Películas. ¿Pochocleras o cine independiente? Raras. ¿Raras? Sí, porque Pochoclera sería, no sé, qué sé yo. En este momento está sonando el celular. El Pato Cataño, no sé si lo conocés. Sí, sí. Pato, estamos en la nota, ahora vamos. Ahora te llamo. Esto es tiraníes. No, no, yo, no, 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 a mí, por ejemplo, yo no, si de Pochoclera ponemos el diario de Brigitte Chong, por ejemplo, esas películas con Richard Gere, yo creo que las películas pueden ser excelentes, muy buenas, buenas, regulares, malísimas, pedorras, me dan arcada y las de Richard Gere. Creo que viene ese orden de las películas. ¿Pero Ralph al destino? No, estamos hablando de Pochoclera estamos hablando. Ah, está bien. Igual de cine, toco de oído, nada me aburre más que el cine. ¿Ah, sí? Sí, pero no sé, pediste espectáculos. Sí, pero no me gusta el cine, me gusta el teatro. No, no, no digo por vos, pero yo ponerle Soy Feliz y la debo haber visto 18 veces, ay, me olvidé así que no la vi tantas veces, vengo tan rápido hablando. No, Soy Tu Aventura, Soy Tu Aventura, la película de secuestran a Luis Aguilé, no, secuestran a Luis Aguilé, chau chicos. ¿Qué hay en el 5 hasta ahora? Claro, claro. No me acordabas, pero no había una de Jim Carrey que llamaba Soy Tu Aventura o no, es Ventura. No, otra cosa, es Ventura. Tampoco le gusta el cine. No, no, está bien. No, pero esas películas por ahí se me pasan. A eso me refiero con películas pochocleras, ¿no? Ese tipo de películas. No, no, pero esa película es como una película de culto. Digo, nadie más que quien te hable y cuatro frikis más pueden haber visto 10 y pico de veces una película donde a dos tipos se le ocurre para salvarse secuestrar a Luis Aguilé. Hay una escena que para mí es la mejor del cine, del crimen perfecto, cuando está comiendo la familia y la nenita dice que no quiere que el papá... El papá está acostado así dormido y la nenita agarre y dice que estoy saliendo con el profesor de gimnasia y que la madre, bueno, te lo peor y dice, pero ¿cómo me va a hacer esto? Y voy a decir, no, no puedo entrar en el... ¿Por qué le sigue la corriente una nena de 10 años, entra en un clima de discusión absurdo? Bueno, pues haría un grupo de quién vio más veces esa escena, ¿yo? Y colgaría la escena de tu hija. Está dormido, ¿no lo ves? No, no, no. ¿Está tomando alguna medicación? No. ¿Por qué? No puedo comer, estoy embarazada. Pero si tiene 8 años. No le hagas caso. Ha sido el profesor de gimnasia, me violó. ¿Un libro? Estoy con Mario Lebrero, a full. No sé si lo conoces, un uruguayo extraordinario. Ay, te estás perdiendo muchas cosas de la vida. ¿Qué es? No puedo, tengo cinco libros. Está con mucha computadora. Debe estar igual. No, la novela luminosa, el lugar todo. Mario Lebrero es alucinante. Me encanta él como persona. Y si hay que empezar, yo aconsejo la novela luminosa para empezar es alucinante. ¿Algún libro? La asesina de Lady Di. No lo conozco. No, te di la respuesta que odio que me den a mí. Porque vos decís, bueno, me va a contestar algo más. Y dice, la asesina de Lady Di. Y vos decís, uy, qué mierda le pregunto, qué mierda le pregunto. No, no, que la verdad es que hoy no salimos del libreto totalmente. Ah, ok, ok. Programa de TV, fanática de chica. De que me gustaba El Gran Chaparral. Tampoco lo he hecho. ¿Eso lo hagan? Somos de generación distinta, yo soy grande. No, no, no. No me dice lo mismo, pero yo... Ah, ¿sí? Sí, sí. Ah, engañás. El Gran Chaparral. El Gran Chaparral. No, entre el EU llegaban pocas cosas. Había un canal. Llegaba más tarde, por ahí acá se estrenaba en el set. No sé, qué sé yo. Llegaba un canal, Mesa de Noticias. Llegaba. Mesa de Noticias, decime que viste Mesa de Noticias, por favor. Daniel, ya de eso. Bueno, sí, esa era muy fanática, pero no tenía mucha opción. Era lo que se veía en ese canal. Está bien. ¿Y ahora qué estás viendo? No tengo tele en estos momentos. Así que veo películas cuando puedo. No estoy con mucho tiempo. La verdad que esto de girar es re lindo, pero no estoy nunca en mi casa. Estoy poquito. ¿Te considerás una persona más analógica que digital, eh? O sea, no estás mucho con el tema de la compu, las cosas que pasan en la red. Estoy entrando de a poquito, sí. No, no estoy mucho, pero no reniego de eso. En algún momento aprenderé, no sé qué sé yo. Me falta tener los ingredientes. Tengo un buen celular y esas cosas. ¿No tengo un buen celular? Y no, estoy esperando que se me rompa para comprarme uno bueno. ¿Tiene WhatsApp, en el celular? No, no, todavía no empecé. ¿Mensaje de texto todavía? Ah, estoy con el de Aful, SMS. ¿Qué haces en el ocio? Algunos barretines tuyos. No, nada. Nada de verdad. Bueno, que es el ocio creativo, decían los sofistas, ¿no? Que haber estudiado con Amiel en la Universidad Católica en Filosofía. Hace mucho, un par de veces, salí con Romy a andar en Longboard. Me gusta andar en bici, pero yo disfruto mucho, de verdad. La imagen es fuerte, ¿eh? Pero de llegar a mi casa, sacarme la ropa y echarme a ver televisión. La imagen es fuerte porque alguien fantasé conmigo en pelotas es fuerte la imagen. ¿Tienes una cama aquí inside? No, porque yo vivo en un dormitorio. Si tuviese una cama aquí inside, tendría que bajar para la calle y dar la vuelta. No, pero, ¿sabés qué? Disfruto mucho, de verdad, llegar a mi casa y sacarme las zapatillas y el jean. Con eso yo ya estoy. Con eso yo ya estoy feliz, ya estoy contento, ya... Ocio, ocio. Trae la ratita, por ahí. ¿Querés contar que me gusta? Sí, o la ratita es... ¿No te pedo? Sí. Me estás faltando la parte del tiempo libre. ¿Por culpa de mi hijo? ¡Por culpa, maldito! Sí, por culpa de mi hijo. Sí, no, la verdad que el tiempo que no estoy trabajando, estoy paseando con mi hijo. Y la paso bien, la verdad. Me gusta mucho, tengo una pelopincho en la terraza de mi casa. La armé ayer, que hoy me viene para acá. Pero estar en la pelopincho con mi hijo es un momento re lindo para mí. ¿Algo sobre vos? Vamos a hacer un Twitter entre vos la primera vez. No, no, no. ¿Una cago? Cualquier cosa. ¿Cómo algo sobre mí? No, yo odio hablar de mí. Ya bastante hablé ahora. Dos oraciones. ¿Ponemos en un Twitter y nada más? No, no. Lo único que pondría es, vengan a ver la casa de Bernarda Alba, que está buenísima. En Martirio van a encontrar algo de mí. ¿Acerca de ti o de mí? Pero en el diario no hablaban de ti ni de mí, entonces no sé. Acerca de vos. Si tuviera que Juan Junco, poner algo sobre Juan Junco. Escuchame, yo hace nueve años que hago terapia y yo no sé si no dejo porque le falta pintar la pileta a la psicóloga o porque no puedo resolver estas situaciones. Audaz, simpático, divertido. Pondría, ¿sabés qué pondría? Un párrafo de la canción de Ana Belén de Veneno para el Corazón. Viste que dice que te hace reír, te hace llorar. Bueno, todo eso. Googleen, chicos, a ver, no me acuerdo toda la canción. Viste que te hace reír, te hace llorar. Viste que te hace reír, te hace lloradar.